Vuelve a vibrar un descolorido temblor en la deriva de los días. Y ahora vivo aquí donde cruza la frontera entre la razón y una inútil ilusión traicionera. Mi cruz, mi muestrario de heridas, nuestros días de luz y nuestras estrellas caídas de este espejo. Que no escupe nada, tan solo el débil reflejo de esta escueta balada con la luna. Mi cruz, mi muestrario de acuestas, agua recuerdo. Fue clemente el juez, solo el tiempo es mi condena. Y ahora voy a dar el pelo mal en el que le pade una pena. De esta vida, de este manual compartido, de las despedidas. En todo este amor es marcido de las penas y de las alegrías. Este calor en las venas cuando con tus manos frías recompones mi vida entera. Y ahora vivo aquí donde cruza la frontera entre la razón y una inútil ilusión traicionera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!